Buenos días, yo les presento a Manon que es mi asistente, gracias Manon por tu ayuda, gracias por la invitación. En esta conferencia tratamos de grupos humanos distintos y semejantes entre sí, que frecuentemente son denominados bajo el nombre genérico guaraní, pero ¿qué entendemos por guaraní? ¿A qué grupos humanos y a qué lenguas nos dirigimos con esa palabra? Es común asociar lo guaraní y los guaraníes con una lengua, una cultura, un etnónimo y para algunas personas con un país, Paraguay. Pero eso es olvidar que el mayor contingente de gente autodenominada guaraní vive en Bolivia y en el noroeste argentino. Olvidar que entre los diferentes grupos de habla guaraní, solo tres escogen en la actualidad llamarse con este nombre y son los abahuaraní de Paraguay oriental, los ñandeva guaraní de Mato Grosso del Sur y los otros guaraníes o abahuaraníes de Bolivia. Los demás grupos que hablan guaraníes son caigua, son guarayos, son bugá, son chané, ñandeva o son tapietés o son paraguayos. Por esta razón preferimos denominar a los protagonistas de estas páginas indígenas hablantes de lenguas guaraníes y no guaraní. Nuestro primer punto es así intentar rescatar la diversidad cultural y lingüística encubierta bajo la etiqueta guaraní. Indígenas hablantes de lenguas guaraníes. ¿Desde cuándo conocemos el término? Desde 1528, en las cartas de Diego García y Luis Ramírez, ellos nombran guaraní o guaraní a un grupo de indígenas isleños del río Paraná cerca de Rosario, Argentina. ¿Qué significa este nombre? Aunque muy difundido, el significado de ese nombre es muy difuso. Equiparado con guaraní, guaraní equivalió ya a guerrero, ya que guaraní fue registrado con el significado de guerra. Pero faltaría explicar en este caso el paso de guaraní para guaraní, lo que nadie ha hecho. Si consideramos que guaraní significa procedencia de un lugar, pertenencia de una persona a un grupo o lugar, parcialidad y por ende región, parece abrirse una posibilidad de sentido, especialmente porque ni es la forma antigua, plural del verbo estar. Ahí, primera persona del singular, oroní, ñaní, pení, onihaekuera, serían las formas plurales. En este caso, estaríamos diciendo los que están, los que pertenecen a un lugar. Por este camino, nos parece que encontramos más sentido para el término guaraní, que entonces significaría un grupo de gente que pertenece a un lugar, que está en un lugar, y no el significado de guerrero. Aún así, tenemos que considerar que como muchos otros pueblos indígenas, a los guaraníes también se les puso, se les pegó esa etiqueta, puede haber sido por otros grupos indígenas. También tenemos que registrar que guaraní no fue el único nombre dado a los indígenas hablantes de lenguas guaraníes. Esto pasó en Argentina, el registro del nombre guaraní, pero los indígenas que vivían en Asunción, en la región que donde se fundó Asunción, en las cercanías, fueron registrados como cario. Y con ese nombre cario, los españoles fueron dando nombre a los demás indígenas que hablaban lenguas semejantes. Cario es muy semejante al término carillo, registrado en la costa de Brasil y en otras partes. Pero también encontramos el término chiriguanos o chiliguanáes, como van a ser llamados más tardes, que es el nombre dado a todos los indígenas que están más acá al oeste. Empieza en sí por el Chaco boliviano, ese era el nombre dado para estos indígenas. Con el correr del tiempo, estos tres nombres representan tendencias generalizantes de grupos étnicos que nunca construyeron algo así como un país. Los guaraníes nunca fueron un estado, nunca se organizaron en algo mayor que una familia extensa y un grupo, un gran grupo familiar y sus aliados ligados a un local. Entonces, si por un lado, chiriguanos al occidente y guaraní al oriente, con cario, representan tendencias generalizantes, siempre hubo también el registro de nombres de los pueblos hablantes de lenguas guaraníes por sus propias autodenominaciones. Y estos nombres, entonces, tenemos registrados también como hasta hoy. Entonces, antiguamente eran guarambarés, eran tobatines, hitatines, carios y por ahí va. Hoy en día, entonces, tenemos este cuadro que nos muestran 13 grupos. No hay, no son, no está cerrado este cuadro. Acompaño un poco la gente del ramo más, del estudio lingüístico, que entonces divide la familia tupi guaraní en varios grupos. Aquí tenemos el grupo 1, dividido en la parte oriental y occidental. Entonces, acá vemos, para Argentina, tenemos los abah guaraní y el número de sus habitantes. Los chané, que son culturalmente chané, pero lingüísticamente guaraní, con este número de habitantes. Habá guaraní, guaraní, aquí abajo, un blá, ñandeba o tapieté, que totalizan 55,672 indígenas en 2010 en Argentina. No hay consenso sobre los números. Aquí sigo el censo oficial, pero hay otras fuentes que discordan totalmente de estos números. Tenemos los guaraníes en Bolivia. Entonces, los abah guaraní, los, los, tenemos los guaraní, que serían, los que son los llamados chiriguano, 58,990, guarasue, guarayo, tenemos ñandeba o tapieté, sirio no y yuki. Ellos totalizan 73,400. En Brasil, los tres grupos hablantes de guaraníes totalizan 55,000. En Paraguay, totalizan 61,000. Y en Uruguay, 50, a veces 100, porque es una región de pasaje de un grupo que está en plena migración. Entonces, tenemos un total de indígenas hablantes de lengua guaraníes, que es para el año 2010 en 246,024. ¿Qué aporta este recorrido histórico y clasificación de los pueblos por lenguas para este tema? Primero, que los nombres dan testimonio del recorrido histórico de cada grupo. Hay nombres de origen quechua al occidente, como chiriguanos, guarayos, simba. Nombres arawak, como shané y tal vez sirio no y yuki. Hay nombres guaraníes, tal vez propios, como mba, ava, ava o ñandeba. Y otros adoptados, como tapieté, cuya etimología sería algo así como verdadero esclavo, pero que desde hace algunas décadas el pueblo lo tomó como un etnónimo y con el significado de gente verdadera. ¿Y los nombres de las lenguas? Dicen lo mismo. Ellos se denominan, los hablantes de estas lenguas, se denominan por términos más exclusivos e identifican con ese etnónimo el nombre de sus lenguas. Así un caigua dirá que no habla guaraní, sino caigua. Un guarayo que no habla guaraní, sino guarayo. Y sirio no, que habla sirio no y no guaraní. Y así tenemos que el contacto con los hablantes vanan o nos obligan a reorganizar nuestra terminología. ¿A qué nivel tratamos del término guaraní en esta charla? Aquí damos preferencia a los indígenas hablantes de lenguas guaraníes que viven al oriente del río Paraguay. Precisamente a los caigua, paita uiterá, guaraní y mba. Estas etnias habitan al este del río Paraguay. Las dos últimas viven en Argentina, Brasil y Paraguay. La primera solo en Brasil y la segunda solo en Paraguay. Todavía una advertencia para quienes no están acostumbrados a la historia social de América Latina o de América del Sur. Hay que tener claro que si el conjunto de hablantes de las lenguas guaraníes llega a casi 6 millones, el número de indígenas entre esos hablantes no llega a 300 mil. Tenemos 246 mil 24 en el 2010. ¿Por qué? Porque los hablantes fueron diezmados o se transformaron en campesinos deslenguados por la colonización de antaño y del presente. El guaraní hablado en Paraguay es una lengua de origen indígena que estuvo desde el principio a servicio de la colonia y con el tiempo se distanció completamente de la matriz indígena. Ella no indica ninguna pertenencia étnica. Quien ya estuvo en Paraguay, pregúntele a un hablante de la lengua guaraní si es indígena. Tal vez se gane un soco, porque además de no ser indígena, la gente es relativamente anti-indígena. Las demás lenguas de las clases de las cuales voy a hablar son lenguas de pueblos que entraron en contacto más intenso con la sociedad no indígena y con el Estado desde hace menos de 100 años. O sea, no estamos hablando de los descendientes de aquellos que en los 1500 entraron en contacto con la colonia. Estos se transformaron totalmente. Se perdieron en la historia demográfica. Si uno quiere hacerlo, va a encontrar. Pero los indígenas que hoy tienen una pertenencia étnica, ellos entraron en la sociedad colonial hace menos de 100 años. Entonces, tenemos ahora que hablar de las fuentes. Y yo me propuse de las fuentes clásicas, pero al final es un poco ridículo también trabajar con lo clásico. Entonces, muestro un poco de todo. Las fuentes y el tiempo. Entonces, aquí yo tengo como siete momentos. O sea, que si queremos estudiar la lengua para fines literarios, para estudiar la lengua, para tener aportes al conocimiento lingüístico o a la historia social, sencillamente, que se puede hacer muy bien a través de las lenguas. Entonces, tenemos las fuentes de las misiones. Tenemos las fuentes jesuítico, las fuentes de las misiones, donde eran solo los misioneros los que escribían. Hay que tener en cuenta, claro, ustedes ya saben que las lenguas indígenas en América del Sur no eran lenguas escritas. Existía solo en Perú un tipo de grafía que eran por los dibujos y también por el quipus, pero no había un sistema de escritura como nos conocemos nosotros. Y ese sistema va a ser introducido sobre todo por los misioneros con alfabeto latino. Después tenemos jesuítico indígena, porque los indígenas también aprenden a escribir y van a ayudarles a los jesuitas a escribir. Las fuentes de los cabildos, que entonces ya estamos en una época más organizada de las reducciones, y ahí entonces los cabildantes indígenas, que en los únicos lugares donde los indígenas tenían un lugar en la sociedad, en la organización social, un lugar de destaque o de autoridad. Entonces, ellos también escriben. Tenemos las fuentes de la independencia y tenemos las fuentes de la guerra, de la guerra de Paraguay con Argentina, Brasil y Uruguay, y más tarde también Brasil y Paraguay con Bolivia. Y las fuentes de antropología y las fuentes de la lingüística que empiezan a inicio del siglo XX y vienen hasta hoy. Yo voy a concentrarme más en los dos primeros y en los dos últimos. ¿Sí? ¿Puedes pasar? Las fuentes y el espacio. Entonces, tenemos que situarnos. ¿De qué parte de América del Sur hablamos? Si yo digo las fuentes de las misiones, yo estoy hablando sobre todo el Paraguay oriental de aquella época, del Paraguay cuando era la provincia gigante de las Indias, o sea que un Paraguay mucho mayor de hoy, ¿no? Cuando hablo de las fuentes jesuítico indígenas, hablo del Paraguay oriental y del sur, y hablo también del noreste de Bolivia, de Argentina. De las fuentes de los cabildos, la misma región. Fuentes de la independencia, hablo del Paraguay oriental y de Argentina. Fuentes de la guerra, hablo del Paraguay oriental. Y las fuentes de la antropología, hablo de los cuatro países, o de los cinco a veces, y de la lingüística lo mismo. ¿Sabes quién necesitaría mi agua? Yo traje, pero no sé dónde dejé. Las fuentes y las autorías. Entonces, ¿quiénes escriben? Tenemos al comienzo, claro, son los misioneros los que escriben, son los únicos que saben escribir. Pero, ¿qué escriben? Aunque ellos sepan escribir, dominen la técnica, ellos no saben qué escribir, porque ellos no saben la lengua. Entonces, no podemos menospreciar el trabajo, o sea que el aporte indígena, a través de la pluma de los misioneros. Los misioneros van a escribir lo que los indígenas también les instruyen. Entonces, en ese sentido, los indígenas que continuaron hablando su lengua, más tarde aprendieron a escribir en guaraní, a copiar, y también a comunicarse por escrito, y de cierta forma, a... Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí, entonces, si puedes pasar, aquí tenemos un libro que voy a poner después a disposición, que se llama Letra de Indios, es la tesis doctoral de un colega, de un amigo, que se llama Eduardo Neumann, Eduardo Neumann, entonces privilegió en su tesis exactamente lo que ahora yo no voy a hablar mucho, que son los indígenas escritores. ¿Cuándo empiezan a escribir? ¿Qué escriben? ¿Para quién escriben? Hace un estudio muy lindo, y de hecho, trae a la luz para nosotros, entonces, y nos quiebra un poco ese prejuicio de que los indígenas solo sabían hablar, no sabían escribir. Es claro que los textos son más cortos, y para estudiar estos textos, entonces, hay que tener una relativa cantidad para poder aprovecharlos en serie. ¿Sí? Gracias. Estos datos, entonces, desde las fuentes jesuíticas, tenemos un sitio en el, no sé cómo se llama, en el sitio de CNDS, se llama Langas, la Domene, ¿no? Y, entonces, esa es la dirección, y allá uno puede consultar estos documentos que voy a hablar, de los cuales voy a hablar ahora. ¿Sí? Entonces, el primer documento es un documento, la traducción de un catecismo corto, es que fue producido en Lima en 1583, la traducción estuvo lista, creo que en 1587, y fue publicado en 1607. Y tenemos también un otro, un confesionario, tenemos que imaginarnos una sociedad nueva, las reducciones jesuíticas, las reducciones franciscanas, eran un espacio donde los indígenas estaban como que en un laboratorio para reaprender a vivir en otro sistema, imagínense ahora España, siglo XVI, las pequeñas villas, entonces, en esas villas, esas villas, o sea, el ideario de la organización social se trasplanta a la selva paraguaya, argentina, brasileña, uruguaya, y allá se intenta civilizar los indígenas de esa manera. Entonces, no se va solo un confesionario, se va también la calle, se va un pequeño teatro, se van orquestas, se van una serie de otros bienes culturales de Europa a los cuales los indígenas tuvieron que ir habituándose. Entonces, acá tenemos un documento interesante del 1630 que es el documento de la Asamblea de los Yerbateros. Un otro documento del cual hablo más tarde, si pueden pasar ahora a este. Bueno, este es el catecismo, es que vamos simplemente pasar y llegamos al manuscrito de la Asamblea de los Yerbateros. Es un manuscrito muy interesante y pudimos, gracias a la colaboración de varias personas, puedes pasar, pudimos trabajarlo en esta base Langas. Acá está la transcripción del manuscrito, la transcripción paleográfica. A seguir, la segunda columna es la transcripción en los caracteres actuales, o sea, que en la manera como hoy, más o menos, porque no hay un consenso en guaraní, cuál es la ortografía. Entonces, como tampoco sabemos muy bien cuál era el sonido de estos, de este guaraní en 1630, entonces, tenemos que también adaptarnos a algunas posibilidades. Y allá en la tercera columna tenemos el castellano de la época y hay un cuarto, una cuarta columna que no puse acá que es el castellano contemporáneo. Entonces, este documento puede ser leído integralmente y puede ser comparado a los que ya saben el guaraní, entonces, entre el guaraní contemporáneo y el guaraní de 1630 y ver las traducciones y aprovecharlo como una fuente. Bueno, yo creo que si los sindicatos de Francia descubren esta fuente, van a usarlo porque es una fuente muy interesante cuando no había ningún derecho laboral, los indígenas se reúnen y le escriben una carta al rey. Es claro que está a la mano de los jesuitas allí, entonces, escribe una carta y pide el reconocimiento de su trabajo y a raíz de esto, de esta carta, mucho más tarde, unos 14 años más tarde, ellos también van a ganar el derecho de porte de arma de fuego para defenderse de aquellos que los obligaban a trabajar y también van a conseguir derechos mucho más avanzados que aquellos indígenas que no estaban en las reducciones. tenemos aquí las cartas de las tres obras de Antonio Ruiz de Montoya. Antonio Ruiz de Montoya fue un jesuita limeño de Perú, es de padre español y madre mestiza indígena, entró en la orden jesuítica, se formó en letras y fue enviado después de estar en Argentina, fue enviado para el Guairá, que hoy en día es el Paraná, es el estado de Paraná en Brasil y fue enviado para ser misionero allá. Y claro, él mismo escribe que dependió muchísimo de los indígenas, aprendió muchísimo con ellos, les llama de maestros y pone sus nombres en sus memorias. Y acá tenemos la carátula de tres de sus obras, el arte y el vocabulario, el tesoro y el catecismo. ¿Puedes pasar? En ese es, bueno, este es Montoya, es el primero, entonces, estuvo en esa región que hoy es Paraná en Brasil y, pero más tarde él fue superior de la orden jesuítica y en ese sentido viajó y conoció indígenas de lo que hoy es Mato Grosso del Sur, Pantanal, es Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Entonces, tenemos en su obra lo que en lingüística la gente suele llamar de una base común que nos ayuda muchísimo para el estudio de las lenguas indígenas hoy, porque el guaraní de Paraguay nos ayuda muy poco, porque es una lengua ya con un, que perdió muchísimo del vocabulario más ligado a las culturas indígenas. ¿Sí? En esta época de cuando se empieza a escribir, tenemos que situarnos en el siglo XVI, XVII ya, ¿no? Y estamos en esa época que estamos viviendo un poco la experiencia de Europa también en las colonias. En Europa también la gente está, o sea, que la escritura se está divulgando más. tenemos todo un reflorecimiento de la escritura y también eso sí, la escritura se divulga más en el sentido de que un libro es también algo que empieza a un libro, una obra menor que un libro es también algo que empieza a ser leído por más gentes y empieza a haber un poco esa tensión entre oralidad y escrito, ¿no? Entonces, es como ya leyeron acá, esto es de León Portilla que nos dice para, escribe para México pero vale también para nosotros que este momento entonces es un momento de, la escritura atiende a la intención de legitimar la lengua hablada para estabilizar y estandardizar las muchas formas de hablar de los pueblos indígenas para facilitar el aprendizaje de la lengua indígena a los misioneros y a las futuras generaciones pero en esas obras también quedaron sedimentadas ahora soy yo quedaron sedimentadas no solo las formas de hablar y de nombrar sino también la cultura y la visión de mundo de generaciones de indígenas y de misioneros que después de la fase inicial de contacto mostraron una profunda inserción y un vasto conocimiento de la nueva lengua entonces tenemos acá es la escritura si bien pensado por el arte pensado por la gramática la gramaticalización de la lengua de alguna manera es una reducción de la lengua porque no cabe todo en el libro la experiencia del hablar y con eso se simplifica un poco la lengua pero al mismo tiempo también se quedó para la posteridad las formas de hablar y tenemos ejemplos riquísimos que nos permiten saber que en aquella época los hombres participaban de la hora del parto de las mujeres por ejemplo porque esas frases están escritas en estas fuentes y así por causa de esto me ocupo sobre todo con esa fuente y tengo dos libros que he sacado estudiando estas fuentes y un libro sobre el cuerpo humano el otro sobre el cuerpo social la organización social y ahora trabajando las enfermedades los remedios las terapias la muerte entonces el libro estos libros de hecho son como grandes campos grandes terrenos donde la persona profesional de antropología puede irse y puede rebuscarse y encontrarse con los indígenas hablando allí y preguntarles al texto algo bueno yo hago eso y vuelvo a la aldea y continúo preguntando a los indígenas de hoy para valorar también temporalmente lo que tenemos en el siglo XVII y hoy entonces tengo esta posibilidad de hacer y es una experiencia intelectualmente también muy gratificante aquí tenemos en 1687 tenemos un manuscrito enorme un manuscrito inmenso de más de 633 páginas a dos columnas por orden alfabético es un diccionario bilingüe castellano guaraní y fue escrito en la reducción de San Francisco Javier situado a orillas del río Uruguay hoy Argentina este diccionario no tiene nadie firma este diccionario se supone que habrá sido restivo pero no las fechas no no combinan el diccionario es precedido de dos textos escritos por el autor y es hay también un texto puesto al final hay hay una lista de palabras y siempre un agradecimiento muy especial al sacerdote ya mencionado Antonio Ruiz de Montoya los motivos por el cual se escriben es que el autor dice que en la época la obra ya no servía para enseñar el guaraní el guaraní que estaba en la obra de Montoya era ya un guaraní ultrapasado y que ahora necesitaba ser actualizado entonces él escribe este estas frases selectas así llama la obra en sí en alusión a los a los ejemplos que él trae de la vida cotidiana y también de la vida religiosa de la vida más ritual pero él elige entonces los términos del tesoro le dan entrada por el español y le ponen los ejemplos en guaraní el autor del manuscrito se dejó orientar por el uso eligió los términos más usados dejando fuera los vocablos que ya no se entendían recogió los vocablos particulares de un lugar también para que si alguien se va a ese lugar y escucha esas maneras de hablar no se sienta perdido él nos dice que debe su pericia a Antonio Ruiz de Montoya pero sabemos que en esa época había muchos indígenas ya educados en la lengua en el arte de escribir y también habían muchos jesuitas menos famosos entonces tenemos la obra de Alonso de Aragona que mostramos al comienzo Simón Bandini y muchos indios capaces entre ellos a Nicolás Yapuay ¿se puede pasar? entonces si comparamos estas dos obras yo hice este trabajo pero comparé solo a raíz de algunos ejemplos porque la obra es muy grande solo hiciste manuscrito y no es posible hacer un trabajo como en la modernidad con la computadora hoy que podemos contar todo pero con manuscritos es un trabajo mucho más lento entonces aquí tenemos en mi opinión que los el tesoro de Montoya continúa siendo una obra más rica que las frases selectas aunque las frases selectas traen frases nuevas pero traen muy pocas frases y enseguida remite nuevamente al tesoro entonces es trae frases nuevas pero no en la en la cantidad y en la profundidad de del aporte de 70 años atrás del jesuita anterior bueno es precisamente es el indígena hablante el primero de la el el hablante primero de la lengua el locutor de los ejemplos a esto refiero cuando decimos frases selectas y tesoros que es un mundo de ejemplos también entonces tenemos que quien es el que habla el hablar es en la primera persona y es generalmente el indígena que está hablando o sea que si uno conoce un poco la lengua y conoce un poco la cultura en esa lengua es el indígena que habla entonces más tarde ya en las frases selectas encontramos un poco algunas frases por ejemplo de la construcción de un gran templo de un gran de una gran iglesia entonces puede ser que el mestre de obras que el jesuita que era arquitecto estaba hablando pero es en la mayoría de los ejemplos son los indígenas y aquí tenemos que situarnos también en otra fase de la época colonial que es la época en que los jesuitas se establecen al sur de Paraguay totalmente al sur de Brasil parte de Uruguay y al nordeste de Argentina allí tienen 30 pueblos y nuevos pueblitos que van formando 30 pueblos con más o menos 100 mil indígenas reducidos en esos 30 pueblos ya eran ciudades existían muchísimas iglesias de piedra estamos ya entrando en el siglo XVIII y desde 1630 cuando se escribió aquel acta de la reunión de los hierbateros ellos ya pedían una imprenta entonces esa imprenta llega finalmente en 1700 1699 1700 y esa imprenta va podemos pasar vamos a tener en la época en que llega la imprenta ya tenemos muchísimos manuscritos escritos en guaraní también y escritos en español a veces son manuscritos que existían como manuscritos en español y que son reescritos solo para como xerox como fotocopia no entonces aquí están un poco algunas de las obras que ya existían y que van a ser impresas en esta en esta imprenta que va a llegar en las reducciones jesuíticas en esta época entonces destaco de esa de esa lista que tenemos allí un manuscrito que es el manuscrito de Gullich el manuscrito de Gullich lleva el nombre de un diplomático alemán que probablemente extrajo una copia de este manuscrito a Alemania es es el mismo documento diálogos en guaraní o sea que con ese nombre diálogos en guaraní una copia está en la biblioteca de Luján en Argentina son manuscritos grandes 300 páginas es anónimo y sin fecha se le calcula entonces que sea a final del 17 el contenido es el laburo es la construcción de casas manejo de la hierba trabajo de los hierbales prácticas agrícolas ganadería educación de niños y niñas que hacer es artesanales hay un artículo ya escrito sobre esto en Nuevo Mundo Mundos Nuevos si alguien quiere la dirección estaba arriba si entonces ese manuscrito es la carátula de ese manuscrito y el manuscrito es muy didáctico el texto es muy didáctico y es es muy bueno para leer porque está con letras muy claras y es en la forma de un catecismo pregunta respuesta no olvidemos que catecismo era un género de un género para de escrito y didáctico de preguntas y respuestas para aprender cualquier cosa no solo la las doctrinas de la iglesia un otro manuscrito es otros manuscritos que que hiciste o libros impresos este libro famoso de la diferencia entre lo temporal y lo eterno es un libro muy que era muy popular en Europa entonces este libro va a ser va a ser escrito traducido también al guaraní y va a ser es es va a ser divulgado difundido allá otro ahí tenemos los es es continúan publicándose textos religiosos claro así antes también eran textos religiosos pero para la educación interesante que es de niños y niñas también fue allí pasamos seis son catecismos varios dice son y acá tenemos un manual también religioso manual de rito es el rito romano que se escribe también al guaraní se traduce y este es un otro que yo valoro muchísimo un día me gustaría trabajar con él que es pojañaná pojañaná es un término muy común en Paraguay que significa entonces remedio yuyo remedio vegetal que toda la gente receta y que uno compra fácilmente entonces tenemos una materia médica misionera varios libros son de la materia médica misionera y allí tenemos este pojañaná que va entonces explanar muchísimo sobre lo que tenemos a disposición en esta región y que los jesuistas también aprovecharon muchísimo del conocimiento botánico indígena y empezamos acá con Restivo Restivo es un jesuita que llega a fines del siglo XVII en la región y él trabaja en Bolivia también pero parece que no aprendió el chiriguano a mi modo de ver porque no escribió nada en chiriguano nadie de los que estudian chiriguano encontró nada de él pero él aprendió bien el guaraní misionero de esta región y él escribe entonces es un vocabulario que es publicado en en la imprenta de la misión es un es un vocabulario enorme mucho mayor que el vocabulario de Ruiz de Montoya que es el que él está reeditando pero es mucho mayor inclusive del punto de vista lingüístico gramatical es un son materiales mucho más densos ¿sí? próximo este es el arte entonces el arte de Montoya tiene 100 páginas este arte es creo que tiene es ahora no voy a encontrar pero el arte tiene mucho más páginas el arte de restivo y él le agrega también una serie de de listas es muy importantes las listas de posposiciones porque la lengua guaraní es una lengua donde las preposiciones que tenemos en las lenguas neolatinas las preposiciones van delante de la palabra que va a ser modificada por esta preposición por este término y en guaraní van atrás entonces yo no digo hay copara hay copeparaguay yo digo hay coparaguay el en vivo en paraguay el en se va atrás entonces si yo digo yo soy de Francia je francia wa el de se fue atrás de Francia entonces solo que hay una cantidad mucho mayor de lo que tenemos en 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 español o en nuestras lenguas derivadas del latín es entonces el es tenemos la obra de de un indígena de de japuay que va a tratarse también de el explica el catecismo y el mismo también va mostrando su conocimiento lingüístico acá puedes pasar es oraciones si puede pasar tenemos acá un un gran libro que fue escrito también en el siglo diecisiete es una crónica del de todo este proceso de contacto con los indígenas y también con los no indígenas porque se contactaron también con los portugueses y con los españoles y esa obra escrita en mil seiscientos treinta y nueve publicada en mil seiscientos treinta y nueve fue traducida en el siglo dieciocho al guaraní para ver que el guaraní era una lengua mucho más tal vez mucho más fácil de ser leída en la época que el castellano solo que se quedaron en manuscritos no fueron impresos y un manuscrito está en Berlín otro manuscrito está en Río es Arapurú este es un libro muy muy interesante porque la la reducción de los indígenas a pueblos a pueblos hispánicos es decir aldeas hispánicas no fue solo una reducción espacial de salir de los bosques y juntarse en un lugar sino que fue también una reducción temporal era salir de tener todo el tiempo tengo todo el tiempo mi agenda está libre para una agenda muy muy intensa de horas de levantarse horas de la primera oración hora de la segunda oración hora del trabajo de la tercera oración entonces tenemos en este libro todo el consejo que los indígenas reciben para que no estén de balde para que usen bien su tiempo estamos en una época nueva en Europa los jesuitas fueron maestros en Europa es claro que hoy uno mira eso como algo atrasado pero en su época ellos representaron una gran vanguardia como usar el tiempo el tiempo empieza a ser otro en la modernidad en Europa también y ellos llevan esto para todas partes a donde van las fuentes jesuíticos indígenas o sea ya hablamos de las cartas y de otros documentos escritos por indígenas si y tenemos ahora el corpus de los cabildos solo para mencionar que es también un corpus muy grande los cabildantes son indígenas son puestos son como alcaldes son como vamos a decir intendentes algo así correspondería hoy y entonces ellos producen documentos documentos administrativos si es ya entonces y algunos nombres de indígenas y la mayoría son de las reducciones jesuíticas y apenas algunas quiere decir tres referencias de las reducciones franciscanas pero no significa que no haya más es lo que encontramos hasta ahora para quienes se escribían estas cartas eran dirigidas al gobernador a los sacerdotes con cargos más altos a las autoridades intermediarias y cartas entre pueblos un pueblo escribe una carta para otro pueblo era su whatsapp en aquel tiempo y por qué para qué escriben escriben con fines diplomáticos no podemos olvidarnos que estas reducciones estaban casi en constante guerra los jesuitas ellos eran pro rey y entre los colonizadores también existían comuneros que ya se fue de Europa si no ya había acá esto entonces esto creó una tensión constante durante los 150 años de las reducciones siempre había alguna tensión con el poder no jesuítico entonces algunos llegan a decir que es un país dentro de otro país sí y así tenemos una carta muy importante es una carta dirigida a los chiriguanos y menciono esta carta es estamos ya los jesuitas se fueron pero esta carta es enviada por un sacerdote a los chiriguanos digo chiriguanos que en aquella época se llamaban así hoy en día se sienten ofendidos si llamamos así porque mostré el primer mapa donde hablé del río Paraguay entonces los chiriguanos son los que están al occidente y menciono esto porque es muy importante cuando hablamos de guaraní comprender que los guaraníes del oriente tuvieron una experiencia misionera larga y los guaraníes del oriente parece que fueron más dóciles o se les terminó la fuerza y ellos se mancomunaron un poco con sus misioneros los del occidente hicieron guerra hasta el siglo XIX hicieron todavía guerra contra el propio gobierno boliviano después de la independencia porque los guaraníes de allá no aceptaron esta se puso o sea la fuerza hasta que tenían se mantuvo por muchos siglos entonces esta carta entonces es una carta que un sacerdote les envía a ellos llamándoles a que sean buenitos a que se conviertan y así va entonces los documentos hay una cantidad muy grande esto es en la base de langas saqué esta foto para que nos y esto uno va pasando páginas y páginas y uno puede tener entonces una idea de lo que es la base también por la cantidad de documentos que ella tiene ¿sí? las consideraciones aparentemente las fuentes en la lengua indígena dicen cada vez menos del modo de vida indígena en esta época colonial o sea que a medida que es que a medida que avanzamos en el tiempo las fuentes escritas en la lengua indígena están más a favor o más a servicio de la colonia de la administración colonial y mucho menos a servicio de los pueblos indígenas es de cierta forma ese proceso de de seis de seis millones de hablantes de lengua guaraníes hoy ¿no? y que solo dos por ciento sean indígenas esto también se mantiene o que sea disculpa no son dos por ciento son cero coma cincuenta por ciento se mantiene en la en la con la primera observación es ¿puedes pasar? entonces eso también pasamos es las cartas de la independencia nosotros tenemos es nueve cartas interesante que Belgrano con la independencia de Argentina de mil ochocientos ciento diez escribe cartas en guaraní y envía al Paraguay y a los pueblos de Paraguay llamándoles a que se agreguen a Argentina y abandonen al rey o sea que la independencia de Argentina valga también para Paraguay y estas cartas son muy importantes porque muestra también una un vocabulario político en esta época sí y otro hay un decreto de mil ochocientos trece que también ya en la época colonial que es escrito en tres en las tres lenguas más generales de la América del Sur española que es el guaraní el aymara y el quechua también es muy interesante sobre todo por el vocabulario político y las fuentes de la guerra en Paraguay no sé cuántos acompañan tenemos el cabichuí que es un tipo de avispa entonces el cabichuí puedes pasar ya la esta esta es la la carátula y fue producido hay 95 números de esta de esta de este periódico que se produjo en la guerra para en la guerra del Paraguay es contra Argentina y Bolivia Argentina Uruguay y Brasil y sobre todo contra Brasil entonces aquí hay un lenguaje sobre todo de menosprecio del enemigo y de comparar los enemigos con animales sobre todo porque el Brasil en peso está luchando con una frente de esclavos afrodescendientes entonces es y los paraguayos llaman acá esto de como es como animales no es el cabichuí y entonces es una fuente interesante para estudiar sobre todo la historia militar política pero también lingüística en Paraguay pasamos al el del siglo del siglo 19 pasamos al 20 en Paraguay tenemos que imaginarnos que estamos en un país casi totalmente monolingüe en guaraní es un fenómeno interesante porque el pueblo ya no tenía la identidad indígena ya no había indígenas en Paraguay los indígenas fueron paraguayizados en 1840 ya y pasamos al siglo 19 como un pueblo es iletrado y hablante solo de guaraní pero se mantuvo también la escritura es como como un bien cultural y es pero el guaraní no era lengua oficial era más una lengua de comunicación que existía y los que existieron los grandes la élite que hablaba el castellano entonces era una minoría muy chica aquí tenemos los escritos del 900 que muy interesante como aquí empiezan también en el 900 empiezan a usar el nombre de otras etnias otras etnias para menospreciar el enemigo y aquí en este poema tenemos por ejemplo la comparación del pueblo paraguayo con Cristo o sea en la guerra de la tríplice alianza el pueblo paraguayo como Cristo fue atacado entonces por los tupí por los querandí por los charrúa que son nombres de etnias y entonces estos estos otros el guaraní es ensalzado pero estos otros pueblos son totalmente menospreciados y descaracterizados tenemos los músicos de la guerra del Chaco que aquí de nuevo se fortalece la idea porque en Bolivia como dijimos en Paraguay la gente habla una lengua de origen indígena pero no acepta de manera alguna cualquier ancestralidad indígena y cuando hay la guerra con Bolivia entonces ve los indígenas en los bolivianos y tenemos un poemario y una inodia una un 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 cancionero paraguayo muy que ridiculariza muchísimo lo indígena especialmente a raíz del contacto con ellos con los indígenas de Bolivia y hay indígenas de Bolivia los que mostré al comienzo del oeste que se vinieron al Paraguay porque los los hablaban guaraní entonces se entendieron con los soldados paraguayos y y vinieron al Paraguay y tenemos entonces los chihuanos también en Paraguay es tenemos muchos poesas y dramaturgos del guaraní en el siglo XX acá solo mencionando Ortiz Guerrero Federico Avente Julio Correa aquí las obras de Julio Correa que me encantan Sandia Uigü Guerra Ya Terejo Yevufrente Pleitor Iré Uyara son obras escritas totalmente en guaraní y que fueron encenados y que y hay una cantidad de gente también como Julio Correa y Elvio Romero que tuvieron que pasar el resto de su vida en el exilio porque eran 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 temas al contrario del poemario patriótico que ensalzaba el Paraguay y menospreciaba a sus vecinos estos eran como que llamaba el Paraguay a una a despertarse y a a tener una conciencia crítica de su situación verdadera social y tenemos las fuentes antropológicas que son entonces las fuentes con las cuales yo trabajo con más es es ahínco del siglo XVII y el siglo XX entonces y es aquí donde el indígena aparece por primera vez en 1914 entonces conocemos es es una una oratura indígena conocemos una literatura oral indígena que es es publicado por es pasa ya por favor publicado por es el próximo entonces con estos son los primeros versos y así va son indígenas del Paraguay Brasil y que están huyendo después de la guerra por causa de la persecución persecución que sentían y están buscando un lugar mejor y tenemos otros es el León Cadoga que publicó el Buraputá el Buranier y otros aquí unos pasajes del León Cadoga es para Paraguay no es el próximo es Egonxade que es es muy importante para los guaraníes del Brasil y Chasesade también para los es especialmente para los Abá guaraní del Paraguay publicó un libro con una tomada bastante interesante una colecta bastante interesante de la oratura indígena también es en las fuentes antropológicas puedes pasar tenemos esta obra muy interesante de de Paz Grünberg que traje también un volumen ella es una austríaca que trabaja trabajó en Paraguay y en Brasil y ha recogido y republicado muchas cosas que ya se habían publicado en la primera mitad del siglo 20 y también los tradujo al alemán y ahora publica sin ninguna traducción porque piensa que lo que está publicando ahora es para los indígenas que aprendieron a leer en masa y que necesitan entonces apropiarse de manera escrita también de su tradición vamos a las conclusiones es al al slide final la letra mata el espíritu vivifica esta sabiduría vale también para las lenguas indígenas el libro no les salvará las lenguas se salvarán por el hablar y el escuchar por el soñar por el compartir solidario de los saberes oídos y soñados con las nuevas generaciones para los caigua el oír y el soñar marcan dos procesos epistemológicos distintos dos formas de aprender ojenduba de oír ojeshava de ver quien aprende quien aprende por el oír aprende la tradición las palabras de otros de sus abuelos y abuelas es importante pero quien aprende por el ver por el soñar aprende palabras primeras estas son sus palabras su experiencia pero tanto la palabra oída como la palabra vista son más si son compartidas si se tornan oñoñe nuestra mutua palabra inclusiva y recíproca el libro el escribir y el leer tienen su lugar en ese proceso pero creo que hay que ser ubicado en un segundo piso dependiente del hablar del cantar del danzar del soñar porque la oratura precede a la literatura y termino con un canto que es un canto de gratitud Aguijerend ya levanta nuestros pies la llama del bien ya levanta para partir allá encontraremos a nuestra madre allá encontraremos a nuestro padre allá nuestros cuerpos serán sin huesos serán leves volaremos gracias